Me alegro mucho, los que acaban de ver, obviamente, el lanzamiento de un cohete de agua, fue dedicado a todos ustedes. La persona en este, una hora de construcción, que cayó en una gama de la casa. La persona en este, una hora de construcción, que cayó en una gama de la casa. La gama de la casa, con paracaídas, está al lado. No tenemos otro proyecto con aletas y paracaídas, no lo tenemos. Pero tenemos, tenemos algunas botellas, esta que trae el compañero, que no hace lo mismo que el cohete, pero sabe, vamos a inventarlo para dedicarlo de nuevo a ustedes. ¿Me parece? ¡Sí! Muy bien, gracias. Sí. Sí. Y sigue el cojo, y sigue el paracaídas. Pero díganle una cosa, ¿todo ustedes vieron el cohete que se le ayuda a cambiar, y lo vieron? Sí. Sí, para allá. Sí. Sí. ¿Me gustó? Sí. ¿Lo pareció el pie? Sí. Bueno, piensen lo siguiente, niños, piensen lo siguiente. Eso lo pueden hacer ustedes también, lo podrán hacer ustedes también. Nosotros podemos darle la invitación de nuestros docentes para que hagan ese cohete y muchas otras cosas más con mucho gusto, lo haremos por ustedes. Ahora, díganme una cosa, niños, ustedes siempre han visto que los cohetes, los cohetes salen es como un candelero, ¿verdad? Una cantidad de fuego, candela, ¿cierto? Los cohetes que iban a la luna, el transbordador, esos lanzan una cantidad de fuego, ¿cierto? ¿O no? ¿O alguno que no vamos a ver esto? ¿Sí no han visto? Y estos cohetes, estos cohetes, no, la muéjico, estos cohetes, ¿ustedes verán un candelero ahí? ¡No! ¿No les ha visto? ¡No! Ok, ¿y qué será lo que lanzó el cohete por debajo? ¿Candela? ¡No! ¿Qué? ¡Agua! ¡Agua! ¿Por qué es lo que se da el cohete, ven? ¡Agua! ¡Agua! ¿Y cómo será eso de un cohete que sale con agua? ¿Qué es eso? ¿Cómo será eso? ¡Agua! 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 y para que por favor por favor por favor ok niños estas señoras que están aquí son docentes son docentes también que están haciendo una experiencia y yo quiero preguntar estas docentes también que están aquí cómo será eso por qué sale ese cohetero disparado porque por nadie está ahí mi codo está la que nos calcó ah hola ¿cómo se llama? Javi Javi es una una joya preciosa Javi 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 Y cuando pregunté cómo era eso del mohete, pues estaba haciendo una explicación. Yo empecé a escuchar, pero tu amiguito, todos los que ellos se van a hacer ruidos y yo no te entendí muy bien. Vamos a ver de qué se trata con más complicaciones. Algunas cosas son que los que están ahí, que los abres de la bicicleta, le pones el cable, se lo meto donde sale el agua del refresco, entonces subes eso y sale volando para allá, y el otro sale volando para la cama. ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso! Y tú le acabas de decir, tú le acabas de decir que eso se debe a cuando le echan eso, que es el aire, la logística, que es usted no, de la bicicleta, entonces el aire sale por ahí, está por allá, por esa manjerita, hacia el cohetes, ¿cierto? Y entonces cuando el aire entra al cohet, el cohet quiere flotar. Ella dice que el cohetes flot. Exacto, dice que la cosereta también. Pero usted tiene una manjerita, ¿la ves? Que va hacia allá y tiene un taponcito que está metido en el cohet. El cohetes, ella tiene razón totalmente cuando dicen que el cohetes quiere flotar, ¿verdad? Que quiere flotar. Pero no todos la saben por qué. Porque el tapón se sale, el tapón se sale rápidamente. Y con el tapón, después el tapón, ¿qué sale en el cohetes? En el agua y el que se puso con la casa, se lo puso con el cohetes. ¿Ustedes van a morrer los niños? Perfecto, ella está entendiendo que el agua, lo acaban de decir, todos lo hemos oído, el agua sale, impulsa el cohetes. Esta niña, está entendiendo y los niños, el principio de acción y reacción. No me gustó. Lo saben que ustedes vieron a esta niña, que ha sido grabado. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí nos vamos a hacer, que es lo que estamos robando. Vale. Voy a agradecerlo. Si quieres, te quedas con nosotros por aquí, para que ustedes nos vamos a contener la misma luz. Para que no tienen una luz. No quiero verla porque si el cohetes se ponía la cabeza, ¿no? Se quedó creando. Se quedó creando. Quieren que poder estar con aquí, estoy aquí del frente, con las meninas, voy a ponerlo para acá, para que vean el lanzamiento. Bueno, voy a decirle a las personas de VIP, para que me diga que van a volver a traer el cohetes. Buenas tardes, vecina o vecino, no sé, porque no veo. Por favor, si están amables, nos puede traer, suministar, facilitar el cohetes. Los rocetes que están acá del taller ¿Han entendido el principio del cohete? ¿Por qué sale? Si no es un cohete de candela, de fuego Y los niños también ¿Está entrando aire? Ah, no es todo Me presento a mi compañero también acá del taller Superestrella, ya se ve roquero